Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Espero que estén todos bien junto a su familia. Seguimos aprendiendo computación en esta nueva clase. En este caso vamos a trabajar con un accesorio de Windows llamado P. Y aquí vamos a tener que dibujar la computadora, ¿sí? La compu y alguna de sus partes. Por ejemplo, vamos a empezar dibujando el monitor. Vamos a dibujar por aquí. Ustedes pueden utilizar todas las herramientas que quieran, ¿sí? Por ejemplo, dibujamos el teclado, podemos dibujar el modem, podemos dibujar el gabinete por sus partes. Podemos utilizar otra herramienta, por ejemplo, a ver, vamos a grabar el círculo, para poder dibujar después con el lápiz. Ahí está, por ejemplo. ¿Sí? Y después la podríamos colorear utilizando el bote de pintura, podemos utilizar pinceles y todas las herramientas que ustedes quieran, ¿verdad? Para lograr así una verdadera fiesta de colores. Por ejemplo, aquí miren, tenemos algunas animaciones de las herramientas que ustedes pueden utilizar. Pinceles, bote de pintura, con los distintos tipos de colores que podamos encontrar en él, ¿sí? Y empezar a colorearlo y a hacer todo bonito, a jugar con los colores, como dice aquí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dibujar en Paint, la computadora la vamos a colorear y después le vamos a sacar una fotito y la vamos a enviar, en este caso la dirección del correo del profe Brandon. Aquí, yo por aquí te describí lo que vos tenés que hacer. Vamos a ver todos los pasos, ¿sí? Dibujar en Paint la computadora y sus partes. Luego, bueno, obviamente la pintás, le sacás una foto y la envías a este correo, al correo de profebrandan.com. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.